Decía que le quiere decir al míster, ¿vale? Que quiera jugar, o sea, que quiere que le ponga Que quiere estar ahí, que quiere ser importante Y el míster le dice que tranquilo Bueno, la verdad es que poco más va a poder hacer Rodrigo Más que aguantar y aprovechar las únicas o pocas oportunidades que pueda tener Como digo, ¿qué hacemos con un jugador que en mi opinión es potencialmente mejor que Benzema? Aunque no sea en esa posición Y sin embargo está en el banquillo, ¿vale? Está en el banquillo Y luego, por el contrario Tienes a un Benzema que va arrastrándose Porque va literalmente arrastrándose Y sin embargo lo que ocurre es que está en el once inicial Un tío que hoy o ayer se estaba entrenando en las instalaciones de Valdebebas Que seguramente no está al 100% para jugar con el Barça Y que sin embargo muy probablemente vaya a estar en el once inicial Y sin embargo Rodrigo en el banquillo Son el tipo de cosas que uno no puede explicarse Porque al final Rodrigo ya te está pidiendo jugar Y además te lo está pidiendo con hechos Y con motivos y con razones, ¿vale? Y sin embargo, por otro lado Lo que ves es que no le da bola Y es lo que a mí personalmente me enfada Que al final no se le bola cuando realmente El ataque del Real Madrid está incompleto La única pieza que funciona es Vinicius Pero claro, no puedes confiarlo todo a Vinicius ¿Me entendéis? Así que bueno, pues a partir de ahí veremos, veremos, veremos Sinceramente Qué ocurre, pero desde luego ese no es el camino Ese personalmente creo que no es el camino Así que ya cada uno que piense lo que quiera Pero yo personalmente creo que mañana debería estar Rodrigo O Álvaro Rodríguez antes que Benzema Que seguramente no le ponga Seguramente, o no les ponga, o ponga Benzema Casi seguro, pero desde luego esto creo que será Un error por parte de Ancelotti Y veremos a ver si no lo pagamos O tenemos pagando caro Porque últimamente Benzema De cara a la finalización Está hecho un auténtico desastre Así que veremos a ver qué ocurre con todo esto Veremos a ver si efectivamente la cosa llega A otro buen puerto Y si no, pues habrá que esperar Porque para mí, sinceramente Creo que esto no va a ningún sitio A absolutamente ningún sitio Pero como es Ancelotti el que decide Yo aquí no me meto ¡Gracias!